Este miércoles Gerard Piqué compartió por primera vez una fotografía junto a su novia Clara Chia Martí en su cuenta de Instagram, una instantánea que le dio la vuelta al mundo y causó gran impacto misma a la que ya reaccionaron diversas celebridades, entre ella la misma Shakira. La artista colombiana usó su cuenta de Twitter para celebrar con sus seguidores una impactante noticia que entró en el top 10 de los artistas más escuchados a nivel mundial en Spotify al colocarse en el lugar número 5 con más de 71 millones de oyentes al mes. En su publicación puso dos emoticones de una persona celebrando y un corazón. Si bien no es una contestación directa a la amorosa fotografía de Gerard Piqué y su novia, sí es una sutil manera de decirle que poco le interesa lo que haga con su vida o las relaciones que tenga después de ella, dado que el futbolista engañó a la intérprete de Te Felicito y ella se está enfocando en hacer crecer su carrera como cantante, de lo cual ya dio frutos. Cada cual tiene que seguir su camino y pensar en su destino, sin tener en cuenta tanto lo que piensen los demás, encontrarse realmente uno con uno mismo y vivirlo. Shakira espera asentarse en Miami lo más pronto posible para hacer una nueva vida al lado de sus dos hijos, Sachan y Milan, pero está alargando la mudanza dado que su padre, el escritor William M. Barak, se encuentra delicado de salud y solamente están esperando que el médico autorice un viaje tan largo desde España hasta Miami. Y tú déjame en los comentarios qué opinas de la nueva fotografía de Gerard Piqué y Clara Chia. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte, de darle like, que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.